Vamos en vivo hasta Rocha para hablar de un tema que nos sorprendió a muchos. El adolescente de las Cano, ¿no? Este adolescente de 14 años de las Cano que está internado en el INISA por una situación que se generó, que lo contactaron personas del exterior para cometer un acto terrorista. Bueno, Gerardo Martínez tiene novedades. Nos vamos a las Cano, una ciudad que se vio conmocionada, Gerardo, por esta situación. Me imagino que hasta el día de hoy siguen hablando del tema. Buen día. Hola, Viviana. Daniel, Jimena, saludos para todos. Bueno, como tú decías recién, naturalmente un hecho que generó conmoción en la ciudad de Las Cano, localidad ubicada a 100 kilómetros de la capital departamental. Las Cano está en el norte del departamento de Rocha. Allí viven aproximadamente unas 7.000 personas. Y fue enorme la sorpresa cuando se montó un operativo por parte de inteligencia de la Policía Nacional con dos vehículos que llegaron hasta la casa de un joven de 14 años y allí fue detenido este joven. De acuerdo con los datos que se conocieron luego, el FBI, el Burú de Inteligencia Federal de los Estados Unidos y además la agencia de inteligencia de Israel, el Mossad, lograron observar que desde una computadora a través de una IP, esto es el documento de la computadora cuando uno ingresa a internet o de un celular, se logró establecer que desde esa IP había un contacto con un terrorista de Filipinas. Allí comenzó la investigación, era un contacto prácticamente diario con este ciudadano de Las Cano, con ese terrorista, el FBI y además el Mossad, le notificaron al Ministerio del Interior que había este vínculo de esa IP a través de la computadora con Filipinas, con ese terrorista. Y allí el Ministerio del Interior dispuso el viernes pasado un operativo donde participaron funcionarios de inteligencia del Ministerio del Interior, lograron ubicar la vivienda donde estaba esa computadora y al joven de 14 años, el que fue detenido y trasladado en un helicóptero desde la ruta número 15 a 5 kilómetros de la ciudad de Las Cano. ¿Por qué la presencia del helicóptero? Porque cuando se detiene a un menor, la policía tiene dos horas para presentarlo ante un fiscal y era la única manera de que este menor llegara hasta la Fiscalía de Menores en Montevideo donde estaba radicada la denuncia. Se pudo establecer que el menor, por ejemplo, habla a Viviana Árabe y naturalmente tenía varios elementos que lo vinculaban con un atentado terrorista en nuestro país, Viviana. Bien, ya está internado en Eniniza, se le van a hacer pericias psicológicas a este adolescente porque la verdad, tiene tan solo 14 años, que es lo que llama poderosamente la atención. Declararon los padres, ¿cuál es la situación familiar de este jovencito? Con ese contexto, ¿no? Con ese contexto de este chico. Sí, está en el Iniza, como dices tú, allí los psicólogos están con él, naturalmente para lograr ver de qué forma ahora se encamina este joven y tratar de sacarlo de ese vínculo con organizaciones terroristas. Por supuesto que, naturalmente, la investigación incluye al resto de la familia que nada tiene que ver con esta situación del menor. No sabían de ese vínculo que él tenía por Internet con este terrorista de Filipinas. Y por supuesto que, además, este joven de 14 años fue imputado por un delito vinculado justamente al terrorismo. Se trata lo que le imputaron de atentado contra la integridad del territorio nacional. Es imputado. Probablemente, en los próximos días, pueda ser condenado. Y llamó la atención cómo fue recibiendo a lo largo del tiempo mucha información, entre otras cosas, para poder armar algún explosivo. Esos fueron los elementos que los terroristas le fueron aportando a este joven de 14 años. Y, naturalmente, fue aprendiendo a hablar el idioma de ellos, el árabe, que es muy difícil, con lo cual seguramente este vínculo con este menor y esta célula terrorista se mantuvo durante mucho tiempo. Sí, sí. Pero hay que tener en cuenta también que ya tenía definido que sería un lugar público, pero no sabía cuál era. Y a raíz de toda esta situación se reforzaron las medidas de seguridad tanto en colegios como todo lo vinculado a Israel. Sin duda, porque esto genera una enorme sorpresa, cómo los terroristas van captando a personas que van ingresando a través de Internet. Ellos se dedican a eso, a ver personas que puedan vincularse con este tipo de organizaciones terroristas. Y ahí es donde nace el contacto, a través de Internet. Y fue de esa manera que este terrorista de Filipinas se vincula con este joven de 14 años. Lo que generó una enorme sorpresa en la ciudad de Lascano porque nadie imaginaba que esto podía ocurrir. Gracias, Gerardo. Gerardo, sé que ten en cuenta que también las autoridades informaron que tenía un coeficiente interlocutorial bastante elevado. Bueno, sí. Porque, a ver, yo pienso en mi hijo que va a cumplir 13 y para mí es un niño, entonces pensar que una gente de 14 años llegue a este tipo de situaciones, la verdad es... Y volvemos a lo mismo, ¿no? Siempre el control que tenemos que tener... Ah, está, los padres con nuestros hijos en lo que tiene que ver con qué es lo que visualizan estar atrás. Estar atrás. Totalmente. Bueno, eso es...